El verano nuestro Me dijeron que la andaba buscando Que ese feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Ea, ea, e con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Con ella es mentirosa Tiempo de modelo y a tu tu peligrosa Conmigo es una diosa Ella sí que goza Esa es por María La baby religiosa Ella es una bandida Dice que conmigo se fue una trepida Antes era por una ayuda a mi cama todo el día Dando, dándole Dando, dando Ella es una bandida Dice que conmigo se fue una trepida Y antes era por una ayuda a mi cama todo el día Dando, dándole Dando, dando Me dijeron que la andaba buscando Que su feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Ea, ea, ea Conmigo te hago pensando en mandaje Mira yo te mero, mano, soy casualidad De esta otra botella para mi Por la jefe de ti Si baila conmigo bebé Que su feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Que de todas es la más bella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Ea, 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 ea Conmigo, con ninguno de mis amigos En el club, ote, yo en el frío En el club, ote, yo en el frío Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Gracias.